Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad de nosotros. ¡Viva! 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 Y qué dicha tuvo papá Adán que el de Eva fue el primero, pero él no tuvo la dicha de la de ser un tuno España y encima molinero. ¡Viva! Yo no soy de aquí, soy de la Molina, yo no soy de aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no.